Bienvenidos, damas y caballeros, a esta presentación de Encore Solar. Mi nombre es Juan Carlos Rangel, vicepresidente con Encore Solar. Y por cuestiones de tiempo, vamos a tomar inicio ya. Primeramente, en Encore Solar, nosotros honestamente creemos de que esto es el mejor secreto en negocio, la industria solar. La industria solar es la industria de mayor crecimiento allá afuera. Pero no se ha hecho bien hasta ahorita. Y por eso ustedes están aquí para aprender. Pero primeramente, ¿por qué solar para un dueño de casa? ¿Cuáles son los beneficios, verdad? Bueno, pues agarrando solar, un cliente puede ahorrar hasta un 50% en su billa eléctrico con opciones con cero enganche. El gobierno le ayuda con 30% del costo con un tax credit. También le sube el valor a la casa inmediatamente. Y es mejor energía para el medio ambiente. De hecho, también hay opciones donde no hay deuda, no hay préstamo para agarrar un sistema solar. Simplemente lo cambian de pagar con su compañía eléctrica a su compañía de solar, sin un préstamo. ¿Qué es lo que está moviendo esta industria? Bueno, pues hay 130 millones de casas en los Estados Unidos que están conectados al Energy Grid. 130 millones. 90 millones de esas 130 califican para solar con cero enganche. Pero mucho ojo aquí. Eso es lo que sucede. Pero aquí dice 4 millones, pero ya son 5 millones. 5 millones de casas en los Estados Unidos ya han agarrado solar. 5 millones. Eso quiere decir que restan 85 millones de casas en los Estados Unidos. Pero mucho ojo aquí. En el año 2021, cada minuto alguien en los Estados Unidos agarró solar. Pero el año pasado, cada 39 segundos alguien agarró solar. ¿Qué quiere decir? Que la trayectoria está enseñando que la gente se está dando cuenta. Y no es cuestión de que a lo mejor agarró solar, sino es cuestión de cuándo. Todos en los Estados Unidos van a agarrar solar. Esta industria está reventando y creando muchas historias de éxito y de hecho muchos millonarios. Pero ¿qué es lo que los billonarios dicen de esto? Miren el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Dijo de que esto es lo que el planeta necesita, que esto es la solución para el planeta. Dijo de que los sistemas solares, caros eléctricos, es la solución. Warren Buffett, otro billonario, dijo de que la desregulación energética va a ser la más grande transferencia de riqueza en nuestra historia. Estamos en el tiempo adecuado y con la compañía adecuada y la industria adecuada. Veamos unos testimonios. Aquí hay un cliente de California. estaba pagando 287 dólares al mes promedio cada mes. Cuando le dimos un sistema solar, le pusimos un sistema solar, le bajamos el pago a 148 dólares. Casi le cortamos el bill en mitad. Le subimos el valor de la casa y no puso ni un centavo de down payment. A la mano derecha tenemos un cliente en la Florida bajó de 410 dólares al mes a 290 dólares al mes. Por cierto, la comisión aquí a la izquierda eran casi 7 mil dólares y la comisión de la casa en la Florida eran 8 mil dólares. O sea, imagínense el valor, el impacto que le estamos haciendo no nada más al medio ambiente, sino a los clientes y la cantidad de dinero que se puede ganar en esa industria. Ahora vean, vamos a hablar del dinero. ¿Cómo ganamos dinero? Pero primeramente, estas son las diferentes maneras que ganamos y vamos a hablar de todo eso. Para iniciar, la compañía te paga a ti por tus ventas personales 70% de la ganancia. La ganancia de cada proyecto es un promedio de 10 mil dólares. Es lo que le toca a la compañía de cada venta. Promedio. A ti te pagan 70% que viene siendo una comisión de 7 mil dólares que te llega a ti. Eso quiere decir que el otro 30%, la compañía ni siquiera se queda con todo ese 30%. Te paga mitad en lo que se llama team overrides, en overrides como broker. Hablemos de eso también. Pero antes de llegar ahí, hablemos de la posición de mentor. Esta es una posición de que yo en mi compañía anterior era el número uno de 7 mil personas. Yo llegué a ser el número uno en ventas de mentor hasta la fecha del día de hoy. Cerré más de 115 de estas ventas al año, cada año. Entonces, para hacerse un mentor, todos nuevos tienen que hacer tres ventas con un mentor. Las primeras tres ventas de cada nuevo usan un mentor, alguien que le ayuda a preparar y presentar y cerrar la venta, y la comisión se comparte 50% y 50%. Es decir, la comisión promedio son 7 mil dólares. A ti te tocaría 3 mil 500. Y al mentor le tocaría 3 mil 500. Ya que uno termina sus tres ventas con un mentor, ahora puede cerrar solo. Y cuando tú cierras cinco ventas tú solo, después completas una certificación, ahora te hacemos un mentor. Y como mentor de la empresa, ahora usted puede cerrar ventas para cualquiera en toda la compañía. Cualquiera lo puede elegir a usted para que cierre sus ventas. No tiene que ser parte de tu equipo. Veamos un ejemplo de cómo y cuánto se gana. ¿Cuál es el potencial de ser un mentor? Hay que decir que hay un mentor, y este mentor hay que llamarle María. María le ayuda a cuatro consultantes a que cierren sus primeras tres ventas cada uno. Eso es decir, 12 ventas. 12 ventas por 3 mil 500, comisión que a ella le toca promedio de cada venta, son 42 mil dólares en comisiones ese mes. Lo máximo que yo he hecho en ventas mentores en un mes eran 24 ventas en un mes. 24 ventas mentor en un mes. Así es que es doble de lo que estamos hablando aquí. Yo tengo alguien en mi equipo con Encore Solar que el mes de marzo cerró 28 ventas mentor desde su casa. Nunca tocó una puerta. De hecho, ni siquiera entró a la casa del cliente porque 90% de nuestras ventas son hechas por medio de Zoom. Así es que el potencial es tremendo. Ahora, para aquellos que quieren crecer un equipo, yo tengo mucha experiencia en crecer equipos y creamos este plan de conversión para ganar los overrides más poderosos en la industria, no nada más de solar, sino en la industria de ventas directas. Todo el mundo empieza como consultante. Ganas 70% de comisión de tus ventas, pero ganas un 20% overrides de toda la gente que tú personalmente introduzcas. Eso es dentro de $600 a $1,000 de cada venta que hacen tus frontales, la gente que tú introduciste. Ahora, para llegar a la posición de manager gerente, se requieren 10 ventas con tu equipo en un curso de 60 días. Esto no es basado en tener 10 directos, 30 directos, 40 directos, cosas que nadie puede llegar. Estamos hablando de ventas en equipo. En un curso de 60 días, cuando tú y tu equipo llegan a 10 instalaciones en un curso de 60 días, ahora te promueves a manager, a gerente. Ahora ganas 30% de comisión de toda la gente que tú personalmente introduciste a la compañía. Y mira esto, 10%, no de tu segundo nivel, ni de tu tercer, cuarto, quinto, sexto. De todos los niveles, no importa de profundidad, al infinito. Y sí, eso es posible. Tenemos un plan que les enseña cómo trabaja el plan de comisión en detalle. Es un plan bastante, bastante poderoso. Ahora, ¿cómo uno llega a director? Eso requiere 24 instalaciones en un curso de 60 días. Y totalmente son 60 días, no son dos meses. Esto lo hace más fácil. Eso puede ser del 15 de febrero al 15 de abril, o del 27 al 27. Cualquier curso de 60 días, se sucede en estas instalaciones. Llegas al director, ahora ganas 35% de tus frontales y 15% al infinito de todas las ventas de tu equipo. Ahora, como directoro ejecutivo, son 60 instalaciones en un curso de 60 días. En mi otra compañía, mi equipo y yo estábamos haciendo dentro de 100 a 130 instalaciones cada mes. No cada 60 días, sino cada mes. Esto es posible. Y nosotros le enseñamos el sistema y el entrenamiento y el apoyo y las herramientas para que llegue ahí. Aquí ganas 40% de tus frontales. Esto es un promedio de $1,200 a $2,000 por cada venta que hagan tus frontales. Y 20% al infinito. Pero en adición a eso, eso es lo que sucede aquí. Ahora uno empieza a ganar lo que es 2% de las ganancias de todas las ventas de la empresa. Tome en mente, estamos hablando de ventas de solar residencial, solar comercial y sistemas de seguridad alarmas. Todas las ventas de la empresa, 2%, los directores ejecutivos comparten. No estamos hablando de que te vamos a dar opciones que posiblemente algún día van a valer algo. Nada por el estilo. Tú ganas un porcentaje de todas las ventas en la empresa. Y como director nacional, como pueden ver, pues ya el director ejecutivo nacional, el dinero es ridículo. Director nacional, ganas 45% de tus directos primer nivel y 25% al infinito. Y ahora compartes en 5% de todas las ventas de la empresa. Esto es 120 instalaciones en un curso de 60 días. Veamos unos ejemplos de gerente, de manager. ¿Qué tal si tú tienes un equipo de 10 consultantes? Y no tiene que ser 10%, puede ser 5. Pero 10 ventas, 10 consultantes que hicieron una venta o 5 que hicieron 2, no importa. Pero en este ejemplo, y no son 10 consultantes que tú introduciste, tú solamente introduciste 1 o 2. En este ejemplo, 4 de esas ventas vinieron de tu primer nivel y 6 ventas de cualquier nivel, no importa a qué profundidad. Te ganaste aproximadamente 5,400 dólares en Overize the Broker. Ahora, si tú agregaste una venta tú mismo, le agregas otros 7,000 dólares a esas ganancias. Estamos hablando de 12,400 dólares ese mes. Pero, ¿qué tal si ese mismo equipo hicieron dos ventas en vez de solamente una venta? Pues son 20 ventas. Ahora eres director. Como director te ganaste 13,800 dólares en comisiones. ¿Verdad? Son 20 ventas. Ahora, si tú agregaste una venta tú solo, pues ahora estamos hablando de 20,800 dólares. ¿Ok? Y ya tenemos gente haciendo esto en unos cuantos meses. Es algo impresionante que está sucediendo. Bueno, ahora, esto es lo bien interesante para mí. Hasta el 5% de las ganancias de la empresa. Como director ejecutivo, ganas, compartes en el 2% pool de todas las ventas de la empresa. Como director nacional, llegas al 5%. Cuando la compañía llega a 250 instalaciones en un mes, ese pool representa aproximadamente 37,500 dólares. Si tú eres el único director nacional, esos 37,000 dólares se te van a ti. En adición a todas tus otras ganancias. Si hay dos directores nacionales, pues lo comparten en mitad. Cuando lleguemos a 500 instalaciones, son 75,000. Y cuando lleguemos a 1,000 instalaciones, son 150,000 dólares que te ganaste. Y entre, bueno, sí, claro, van a haber nuevos ejecutivos, van a haber nuevos nacionales, pero entre más rangos, gente llegue a esos rangos, más instalaciones hay y esos pools se ponen más grandes. Esto es algo bastante bonito. No nada más ganas de tu propio equipo, sino ahora ganas de todas las ventas de la compañía. No nada más de solar. De solar comercial, residencial y los sistemas de alarmas y los otros servicios que vienen. Van a ver, vamos a anunciar unas cosas muy emocionantes, muy, muy pronto. Ahora, damas y caballos, en adición a eso, como les mencioné, también somos un dealer de ADT y Brinks Home Security. Las ganancias aquí son de 400 a 700 dólares por cada venta que tú hagas. Y esto no incluye los overrides que pagan en el plan de compensación y también las ventas de Home Security te ayudan a subir de rango también. Hay tres diferentes niveles. Nivel número uno es consultante. Es cuando tú usas a un mentor que te ayude a cerrar tus ventas y te ganas mitad de la comisión. Ya que terminaste tres, te mueves a nivel dos. Nivel dos es cuando eres un representante de ventas independiente. Ahora tú vendes tus propias ventas y te ganas un promedio de 7 mil dólares porque ya no las compartes con nadie. Finalmente está la posición de mentor. Como mentor, ahora es donde cierras tus propias ventas, pero ahora también estás cerrando las ventas a otros miembros y te ganas mitad de la comisión. Este es un tremendo, tremendo rango y una tremenda posición donde yo tengo un amigo en nuestro equipo que mencioné anteriormente en el mes de marzo. Imagínense, cerró 28 ventas mentor ganando 28 por 3 mil 500 dólares. No les voy a decir cuánto es. Ustedes pueden hacer la matemática. Es tremenda la oportunidad. Sodomas y caballeros, ¿cuál va a ser su impacto? ¿Verdad? ¿Cómo puedes iniciar con nuestra empresa? Hay dos opciones. Realmente hay tres opciones. Entonces, afiliados, la opción número uno es gratis. Refieres a tu gente, te ganas dentro de 500 a 1 mil dólares por cada venta que refieres. Simplemente refieres y ya. Pero a lo mejor quieres construir un negocio. Quieres aprender la industria. Hazte un consultante. 149 dólares el primer mes. A partir del segundo mes en adelante son 49 dólares al mes. Esto te da la habilidad de vender solar, commercial solar, home security, ¿verdad? Vender en 35 estados, toda la plataforma, tu back office, tu página web. Todo te da. Y si refieres tú a cuatro personas, ya no pagas nada. Los 49 dólares ya no los pagas. Ahora, damas y caballeros, contácten a la persona que los invitó para que les enseñen y les digan de la segunda posición, que es 99 al mes, que tienen unos beneficios bastantes, tremendos y también un reingreso residual. Ok, hablen con ellos. So, damas y caballeros, les agradezco el tiempo el día de hoy. Que pasen muy buen día y espero verlos en la cima o los miro desde la cima. Que tengan buen día. Adiós. 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 Adiós.